Por favor, yo quiero que me pongan, le he mandado la fotografía de Miriam Germán y Jan Alain Rodríguez en el momento en que este último hace entrega hoy formalmente de la Procuraduría General de la República a quien una vez ultrajo, porque fue un acto de ultraje. No obstante, Miriam Germán ha declarado básicamente que buscará y procurará justicia que no le mueve el ánimo de la venganza, que no quiere venganza, que su único interés es hacer justicia. Y eso es lo que quiere el pueblo dominicano, creo que no son tribunales paralelos, son tribunales que cumplan con el rigor investigaciones del Ministerio Público que respeten los derechos básicos de la ciudadanía. Hay mucha gente que escribe y dice que ya no se van a intervenir más los teléfonos. Necesito intervenir teléfonos, ¿por qué no se va a dejar de hacer? Sabemos que hay gente incluso que al margen de la ley lo hace. Lo que no puede ser es que los órganos estatales se prevalezcan y hasta se hagan, y luzcan como si eso fuese un acto bueno ante la ciudadanía de actos irregulares. Ahí tienen ustedes Miriam Germán, Jean Alain Rodríguez. Ella ha dicho que no llega para apedrear a nadie, que su único interés es la justicia sin retaliación. Ahí tienen ustedes. Dice que va a analizar el expediente de Brett antes de emitir cualquier comentario. Los periodistas le preguntaron. Por supuesto, al lado de Miriam y ahora le estaré enviando las demás fotografías, estaba Jenny Berenice Reynoso, Procuradora General Atunto. Hay que decir que en el caso de Jenny Berenice Reynoso, es obvio, el mensaje es aquí están las dos. Fueron asignadas y fueron juramentadas y fueron comunicadas por el Presidente de la República las dos. Yo quiero recordar lo que pasó con Miriam Germán. Si bien es verdad que no hay que traer piedras a nadie, vamos a recordar algunos de esos momentos que fueron los que asignaron y yo creo que ese acto de ese día en el Consejo Nacional de la Magistratura es lo que ha llevado hoy a Miriam Germán a sentarse como Procuradora General de la República. Todo se puede hacer, podían salir de ella si no le querían, si le parecía que no era confiable a los intereses porque ella incluso había cuestionado el expediente de Brett. Aquí en este programa dijo Jorge Subero Iza, cuestionó ese procedimiento y recuerdo que le llamó una vendetta, una vendetta por su comentario, su cuestionamiento al expediente de Brett. No era necesario lo que vimos, aquel despropósito delante de toda la población, pero además imputándole por ejemplo de tener una villa lujosa, que no existe, hoy se la vuelvo a recordar, imputándole tener nexos con el narcotráfico, que la figura del narcotráfico ha sido reiteradamente utilizada y creo que en la campaña electoral se utilizó y se pretendió, y la gente no le importó eso, pero yo me pregunto, ¿qué han pasado con los expedientes que estaban así al día aquí, dos días antes de las elecciones o tres días antes de las elecciones? O sea, porque, ok, sí, pero es un espíritu permanente, persistente, y entonces eran los narcos del PRM. Y yo no digo que el PRM no tendrá uno que otro narco, que probablemente en todas las instituciones de este país se encuentren, el asunto es que usted lo lleve a la justicia y usted le tocaba, y usted es jefe de la investigación y tiene todos los órganos y mecanismos del Estado para que eso sea posible, no me venga a denunciar, como que no tiene nada que ver con eso. Porque aquí se sabe que toda actividad irregular necesita algún tipo de padrinazgo de los actores estatales. Y era así, de alguna manera hay que alertar que no es que hoy vamos a amanecer con una policía distinta porque llega un nuevo jefe, que no es que los policías mañana no cometerán algún exceso porque llega un nuevo jefe, que no es que vamos a encontrar que todo se solucionó y que ya mañana no vamos a tener apagones, o que la gente va a acceder hoy mismo a las pruebas. ¿Qué necesita para saber si tiene el COVID? Esto va a ser un trabajo titánico y es un trabajo permanente. Y lo que debe entender República Dominicana es que es un trabajo que está más allá de los funcionarios de turno y del gobierno de turno. Por eso, cuando se trabaja de ese modo, se trabaja sabiendo que se está cumpliendo para la ciudadanía y que la idea es tener un país mejor, donde la gente sea más feliz. No hay otra. Esa es la idea. Y luego, se trabaja pensando y sabiendo que cuando yo me voy, no es que no quedara piedra sobre piedra, es que me voy y las piedras quedan colocadas como estaban. Que el asiento que hoy te sientas, mañana lo ocupa otro. Ese mensaje lo tienen claro ahora los que se fueron y ese mensaje tienen que tenerlo los que llegaron. Cada funcionario público saber que cuando se vaya queda piedra sobre piedra. Y obviamente, si usted trabaja sabiendo que hay un mañana, usted no daña, usted no humilla, usted trabaja por la gente y usted puede agotar los recursos que sean necesarios sin recurrir a tipos de expresiones excesivas o que busquen solo o procuren, como digo Miran Germán, hacer daño en ese momento. Miran Germán dice que no lo va a recordar porque ya no viene a tirar piedra para atrás, pero bueno, creo que vale la pena que recordemos algunos de esos momentos. Por ejemplo, esta frase que sí son muy conocidas, los demás miran a uno, los demás miran a uno como ellos son, no como uno es. Oigan eso, digo, leí hace mucho tiempo. Consejo de una persona mayor y de larga vida laboral en justicia, 40 años trabajando en el sistema judicial, Miran Germán. Esta fue la respuesta que le surgió en un momento determinado. Que los demás tratan a uno, no como uno es, sino como ellos son. Muy bien. Ya Miran, muchas gracias y lamentamos mucho que se haya sentido mal aquí. No, yo no me siento... Pero vamos a tratar de que esto se aclarezca en el seno del Consejo de la Magistratura. Finjo prometió, propuso unas entrevistas particulares. Yo pensé que si el señor quería alegar lo que quisiera, quizá podía hacer uso de ese recurso. Pero yo, fue mejor que lo hiciera así. Y porque... No evidencia un interés de esclarecer, sino un interés de dañar. En Ir Febles, la cosa como es. Los demás miran a uno, no como uno es, sino como ellos son. Respondía, una sorprendida Miran Germán. Le habían sacado de todo una casa que no es la que ella vive. Una supuesta y lujosa villa. Le habían dicho prácticamente a esa magistrada que tiene deuda en los bancos. Luego nos enteramos que ella era una mujer muy rica. Tenía fortuna. De hecho, ya le respondió de este modo. Ayer, cuando se dio a conocer, por parte del presidente de la República, Luis Abinader, dio a conocer la designación de Miran Germán y Jenny Berenice Reynoso, leí a una periodista que puso, ya la calle es de doble vía. Y mucha gente habla de la doble vía. Por eso lo recuerdo, porque ella no dijo mucho, porque ella tampoco es de muchas palabras. Es más bien de escribir. Ella no dijo mucho, pero le dijo esta frase. No tengo fortuna personal. Y de este puesto me voy como salí. Y si usted quiere, si esto fuera de doble vía, habláramos de usted. Muchas gracias. El Consejo Nacional de la Magistratura, donde la mayoría, incluido el presidente de la República, guardó silencio. Un silencio muy elocuente el que se guardó cuando esto ocurría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Miran Germán fue desvinculada de la Suprema Corte de Justicia, cosa a la que tenían derecho y podían haber hecho sin necesidad de llegar a esto. El Procurador General de la República, en ese momento, ya hoy, ex Procurador General, Jean Alain Rodríguez, le habló de una lujosa villa. Recuerdo aquellos momentos, porque aquí se vieron intensamente, Carolina Santana, que siempre ha estado conmigo en uno que otro momento acá en este programa, visitó y yo recuerdo que reportó la lujosa villa de Miran Germán. La recordamos. Gracias. Gracias. Esto tiene dos sillones y esas dos mesas. Al lado de la puerta también está esa mesita. Esa es toda la sala. Este es el comedor, es de madera, está contiguo es poco a la sala. Ya, ese es todo el comedor. Esta es la cocina, nada de madera, un tope normal, una nevera frillidad, no biking, una estufita pequeña. Esta es la habitación en la que están los libros. Voy a pararme en la entrada para que vean. Esta es la habitación principal y la más grande. Lo haré rápido. Yo me siento injusta grabando una habitación privada. Mirenla ahí. Ya está. Estas son las otras dos habitaciones. Esta es una. Y esta es la otra. Y este es como el balcón. Un área destechada que queda donde están las otras dos habitaciones. Ese sillón. Y esa silla. Las imágenes de lo que llamó una lujosa villa el Procurador General de la República en ese momento. Para que ustedes vean. Eso fue tremendamente injusto. Y yo creo que todo el mundo quedó bastante claro de lo que había ocurrido en este caso, esta vendetta. Recordemos que era el mismo Procurador que había declarado 224 millones de pesos en el año 2016. 224 millones de pesos. Miriam de Villa, esa casita que ustedes vieron ahí en San José de Ocoa, todavía la debía. Y tenía 40 años trabajando en la administración de justicia. Pero bueno, esto ha sido solo un recordatorio de aquellos días. Debo recordar también porque anoche me escribía una dominicana que vive en Europa. Y entonces ella escribe de madrugada porque para ella es la mañana. Y me lo encontré esta mañana. Y preguntaba sobre el tema que se le hacía el narcotráfico y demás. Los que quieran entender aquella historia, hay un video que yo lo tengo puesto fijo en mi cuenta de Twitter. Lo voy a quitar, no tiene mucho sentido, pero lo tengo fijo arriba. Que se llama Desmonte de un montaje. Desmonte de un montaje fue un montaje que se quiso hacer en el cual yo me vi involucrada en esos días. Tanto Carolina como yo trabajamos aquí muy arduamente. Se pudo documentar la villa que decían de Miriam Germán. Entrevistamos a Miriam Germán, la entrevistamos, tuvimos una entrevista con ella. Documentamos. Ella había mandado, por ejemplo, había muchas cosas que necesitaban documentación. Y eso fue relevante. Yo lo estaba viendo el otro día en los videos de cómo eso pasó. Ahí le sacaron una serie de bienes que tenía su hijo, que habían sido herencia de su padre. Entre los que se encontraba con el dinerito fue que se compró la famosa villa, esa que decía el señor Lujosa Villa. Cuando eso ocurrió, la magistrada Miriam Germán hizo una carta y notificó de la recepción de ese dinero, porque ella tenía que ser de representante legal de su hijo y lo mandó a la Suprema Corte de Justicia. Eso es muy importante porque eso es lo que revela, es que al menos dos de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura tenían conocimiento de eso. O sea, tenían la documentación de ese proceso y se quedaron mudos. Dos compañeros jueces de la magistrada Miriam Germán. Pero en ese momento, recuerden que se reveló los teléfonos, la intervención de teléfonos de Miriam Germán y se alegó un caso por narcotráfico de una persona que se le había construido una villa. Y eso fue lo que me mandaba esta persona desde España, porque no se recordaba bien cómo fue y con preocupación y que parece que hay alguien que por estos días también aproveche. Entonces yo le subí a buscar desmonte de un montaje. Cuando se habló de esa persona que supuestamente había construido, pedí información a la Embajada de los Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos mandó una carta. Esta persona había tenido un problema de consumo en el año 98 y después un problema de su documentación. Más nada. Pero le habían dicho que era un narcotraficante o que debió percatarse. Porque otra cosa es, es y se supone que debí saber que lo era. O sea, al margen de que no estoy obligado, pero era y que como si supiera. Pero encima es que ni siquiera lo era. Y es bueno que lo busquen porque entonces recuerdo que hicieron una test en las redes sociales inmediatamente y ponían como que yo estaba falseando la información. Y para mí eso es muy importante, es muy relevante porque en los años de trabajo usted encuentra alguien diciendo que yo dije lo que no era o que mentí. No quiere decir que uno no se equivoca, podría equivocarme, pero yo dedicarme a mentir por dañar a una gente o a levantar una calumnia de alguien. Es que no tengo paz en mi estómago. Si tengo duda de un dato hasta que no logro afianzar ese dato, no me siento en paz, no me siento tranquila. Yo trabajo el mínimo detalle. Me gusta trabajar los detalles porque ahí está lo relevante. Siempre. Y además es muy triste cometer un acto así como de injusticia. Y entonces, nada, eso fue lo que quisieron hacer, pero como la vida es como es, eso se pudo demostrar en ese reportaje. Y la Embajada de los Estados Unidos básicamente afirmaba eso por primera vez, incluso en este tipo de temas, emitió un comunicado sobre una alteración de su documento que había sido el que me había reportado, que me había enviado, y que también le había dado copia a una periodista de Noticias de Ceguene, quien fue que a su vez le entregó a una empleada de la Procuraduría General de la República. Una larga historia, pero básicamente se reduce a nada. Es importante lo que ha dicho Miriam Germán sobre la justicia, porque eso es lo que se aspira. No es un acto ni de venganza, ni de que se... Ahora se dé una especie de cacería. Sabemos que mucha gente tiene inquietudes y la gente tiene incluso consignas y dice los queremos presos, pero no es así, no es... Ah, vengan presos. No. Y no todo el mundo es delincuente, no todo el mundo es delinquido, no todos los delitos son los mismos, no todas las comisiones son iguales. O sea, cada caso es cada caso. Y obviamente es esperanzador para el país por una razón, no porque sea que pasó de un gobierno a otro, y que eso suele pasar cuando cambia de gobierno, cambia de partido de gobierno. No es por eso, es porque en República Dominicana hay históricamente un imperio de impunidad, no importa el partido, un imperio de impunidad que ha prevalecido desde la caída de la dictadura. Nosotros seremos uno de los pocos países de América Latina donde no se formó una comisión de la verdad para determinar, juzgar, condenar y procesar a los responsables de los crímenes de la dictadura. Sobraban los crímenes de la dictadura, los actos de barbarie, los actos de tortura, la cárcel de la 40, los perseguidos, los miembros del 14 de junio, todo lo contrario. Caída la dictadura se afianzaron muchos en los estamentos del poder, y luego vimos aquí asesinatos selectivos, persecución, los 12 años, muerte de estudiantes, silencio para la prensa, hostigamiento. Bueno, y hemos tenido una historia así. Los crímenes más significativos cuando se trata de erosionar las libertades, como fue el crimen, por ejemplo, de Orlando Martínez, costó demasiado que se procesara y se llevara a la justicia, un proceso que terminó siendo incompleto. Nunca se terminó. No fue completo porque los autores intelectuales no figuraron. Nunca supimos qué pasó con Narciso. No se supo. Que fue una pérdida y punto. No se llegó. ¿Por qué en República Dominicana nos cuesta tanto cuando son casos grandes? Y ponga, quítele usted el elemento de que Narciso, un profesor universitario, escritor, quítele que Orlando Martínez, un periodista, y ponga que son crímenes que conmocionaron a este país, como fue Vimenca, por ejemplo. Nunca se supo. Siempre se decía que se iba a investigar. Nunca se supo. O sea, los casos que aquí cobran notoriedad, cobran notoriedad de la prensa y parece que se va a armar una... Y después no pasa. No pasa nada. ¿Qué pasaba con los casos trascendentes de narcotráfico? Se muere la cadena en el coronel, como pasó con Figueroa Agosto. En una investigación, es decir, todo este señor operó aquí durante 20 años y la persona que le articuló sus conexiones con los órganos estatales fue un coronel. Y como el coronel estaba muerto, ya no podía decir nada. Se acabó ahí. ¿Qué pasó con su pertenencia al Departamento Nacional de Investigaciones, un órgano especializado de la Presidencia de la República de Seguridad? ¿Qué pasó? Tenía un carnet especial para entrar ahí ese señor. Se anunció una investigación, se mostraron unas personas. Y cuando un coronel dijo, bueno, yo no fui el que di la orden, yo voy a decir, jamás lo volvimos a ver, no hubo que hablar más. Se quedó ahí. Siempre las investigaciones se quedan, si es el vango militar o policial, en coronel lo más. Y en el ámbito político ni qué decir. O sea, hemos vivido una historia de muchos casos. Y si nos vamos a los casos de corrupción, de corrupción estatal, participación ciudadana, lo documentado a 20 años de impunidad, que ustedes lo pueden buscar como documento. Entonces, lo que la República Dominicana aspira es cambiar un tanto la cultura. Y yo creo que en eso los jóvenes son más consistentes, están más claros, y son los que tienen las herramientas. Es muy esperanzador, esos jóvenes que veíamos en la Plaza de la Bandera. No tendrán probablemente una manera eficaz, no sabrán cómo hacerlo. Ellos no son los que han manejado esto. Los que han manejado esto son los que dicen que saben y tienen experiencia. Pero hay esos jóvenes que no han manejado esto, que están libres de mañas, que el mundo está más abierto, que se comunican más, que tienen compañeros, que salen del país y viajan. Y andan por el mundo y ven cómo viven otras sociedades que pueden llevar un poco más de certeza y de decencia a la administración pública. Entonces, por eso es importante esas voces de esos jóvenes que aspiran a una sociedad de mayor justicia, ha sido esa consigna contra la impunidad, ha sido el grito más alto que ha tirado este país. Recordemos que en el caso de la Plaza de la Bandera se movió después del colapso de las elecciones, de la cancelación de las elecciones municipales. Que fíjense ustedes, siguiendo con la vieja costumbre que viene desde la caída de la dictadura, no fue posible esclarecerlo aquí. Comenzó un proceso y a un coronel, el coronel Guzmán Peralta, y a un técnico de Claro, vieron que era el técnico de Claro, incluso denunció y nosotros recibimos información previa de que estaba siendo torturado. Y tuvo el gobierno que reconocer en televisión y decir, como sabemos que no nos creen, no tenemos, tenemos un problema de confianza. Cuando te dicen tenemos un problema de confianza, te están diciendo no nos creemos, aquí hay sospecha. vamos a buscar a la OEA. Y la OEA, lo que sabe, la OEA es un órgano básicamente diplomático, o sea, con esa diplomacia, no es un órgano penal que va a hacer una investigación, vamos hasta las últimas consecuencias, como si fuera un tribunal. Porque me entrevistó a estos dos, por ejemplo, pero concluyó que no hubo nada y ya se terminó, pero no fuimos capaces y es una vergüenza. Eso no debe ocurrir a más que los dominicanos y dominicanas con tantos jueces, con tantos abogados, con tantos recursos humanos, no seamos capaces por un problema esencialmente de confianza de investigar un hecho importante y relevante para nuestra institucionalidad. Es verdad que había que buscar un arreglo y dijeron, bueno, vamos a la OEA, pero eso no es normal, eso no habla bien. A mí me gusta que sean jueces dominicanos en República Dominicana con fiscales dominicanos haciendo su trabajo, el que tienen que hacer y por el que cobran y por el que se han formado. Entonces, lo que se busca es ese tipo de justicia que mire hacia todos lados. Yo pienso y uno escucha hablar a Miriam Germán y quiero ponerle, por ejemplo, esta entrevista, un poquito, que me muestre las imágenes, por favor, está en mi canal que dice entrevista completa a Miriam Germán. La pueden soltar como imagen porque lo que quiero es hacerle una referencia a la gente para que lo vean. Me lo adelantan porque al principio ahí está ella, Miriam Germán Brito. Esa entrevista la hicimos aquí, recuerdo que fue como histórica porque ella no había hablado en ninguna parte, le concedió esa entrevista a Carolina Santana que junto conmigo la hicimos precisamente aquí en los estudios de Teleradio América. Esa noche cuando vino aquí después de haber estado sometida a ese escrutinio que le hicieron, Miriam Germán fue seguida por un vehículo. Nosotros incluso apuntamos la placa y la dijimos, fue seguida por un vehículo, la seguían a todas partes que ella iba. Y bueno, en esa entrevista Miriam Germán muestra desde entonces en una posición como esa que no tenía poder, que ella no buscaba venganza, estaba más que sorprendida. y le sugiero que la vean, la estoy sugiriendo porque resumen mucho su criterio, habla de cómo ella vio incluso la actuación del presidente de la República, Danilo Medina, y ella pedía al Procurador General de la República como finalmente el hizo que se abstuviera en su caso y se abstuvo. Recordar que Josefa Castillo fue la que alzó la voz, secundada un poco por José Ignacio Paliza ante el Consejo Nacional de la Magistratura cuando aquello ocurría. Entonces ahí tienen ustedes eso. Yo espero y uno espera que ese sea el ánimo. Nadie aspira a que aquí se le tire piedra a nadie, se le haga la vida una ruina, o sea, ruine la vida porque cuando usted hace un acto injusto y usted lleva a la justicia y hace un sometimiento sin tener razón, sustento, pruebas de eso, usted arruina la vida de familias completas, de familias enteras. Entonces esa no es la idea. La idea es que prevalezca la justicia, aquella que da a cada quien lo que le toca. Una justicia que en República Dominicana se ha ocupado mucho del ministeroso del ladrón famélico. Aquí es tan dura el concepto, es tan duro el concepto de justicia que el concepto de mano dura es popular para matar en las calles a los jóvenes de los barrios que cometan algún tipo de delito. Pero a esta gente que comete delitos de alto nivel puede ser desde el narcotráfico hasta Odebrecht, puede ser desde los crímenes de la dictadura hasta los de los 12 años. En sentido general y en sentido básico lo que ha prevalecido en República Dominicana es la impunidad. Yo veo países donde por lo menos al final de sus días algunos de los partícipes de las dictaduras se dan un susto y los nietos los ven que tienen que ir. Algunos llegan a tener prisión domiciliaria de tan viejos que son. Pasó en Argentina lo que pasaba en Chile por ejemplo y uno lo ve. Guatemala con un sistema se supone con más problemas por todo ese tipo las violencias y demás sin embargo hizo una una comisión de la verdad Guatemala y bueno hasta un presidente tuvo que caer que caer en ese proceso buscó asistencia internacional y montaron en Guatemala los mejores tribunales aquí que se haga y no tiene que ser corriendo pero es ese sentido de justicia y sobre todo el sentido y el sentimiento de no atropellar a los demás de no atropellar a los demás eso no es necesario eso no debe volver a ocurrir lo que pasó y muchas de las cosas que han pasado en la Procuraduría General de la República que debieron ser el órgano que se distinguió en estos menesteres todo el mundo tienen que preguntarse y los que estuvieron ahí pregúntenselo y los que hicieron comunicación para eso también analícenlo cómo fue que lograron en convertirse en el foco de todo el país dirán que son otros que tienen las culpas la culpa la tengo yo porque anuncié que 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 el concurso de fiscales estaba arreglado no te dicen que no así con una claro no y luego 17 de esos sí que son nombrados son designados tú muestras una foto ahí están los fiscales y sí con sus nombres previamente acordados y te decían en cámara que no que no que eso todo era limpio y por detrás iban donde amigos tuyos a preguntarle cuál es la fuente de edict tú lo sabes hasta eso entiende hasta hoy entonces me pregunto esa gente tiene que entender que eso fue grave y bueno el presidente saliente ahora expresidente de la república Danilo Medina estas cosas la debo pasar y esa salida del poder no fue solo por eso obviamente hay muchas cosas en la situación del partido la división del partido pero todo nace yo creo que todo va a una matriz que es la misma la arrogancia y eso de gobernar como si no hubiese un mañana mucha gente con mucha arrogancia no tenían que oír sectarios hasta con lo suyo porque los problemas no le empezaron fuera los problemas le empezaron dentro es decir es dentro del partido que su presidente se va no, no, eso no importa no suma nada eso ay suavecito ahora dicen que es culpable pero decían entonces que Leonel Fernández eso es que no echaba nada al saco como dicen en el campo se no echaba nada al saco fíjense de eso y miembros que siguieron ahí que fueron parte de esas primarias de ese partido denunciaron que se utilizó recursos públicos desde el Ministerio de Obras Públicas para favorecer al candidato Gonzalo Castillo que finalmente fue el candidato que pienso que es un hombre que originalmente probablemente no estaba en eso yo lo había entrevistado antes de ser candidato y se veía hasta mucho más sensato y tenía mayor desenvolvimiento que luego que estaba como nervioso con la campaña electoral pero bueno como se suponía que todo se podía que si tenías el poder si tenían los recursos no todo es recurso y ahí están los resultados le toca al PLD ocuparse del PLD y volver a sus orígenes sobre todo sacudirse y dejar que gente joven porque en el PLD hay un asunto que en el PLD el que entra al comité político del PLD es miembro del comité político hasta que se muera o sea tiene que morirse y crean un asiento más y un asiento más cada cierto tiempo cuando sienten que hay una presión por meter a alguien y suman pero nadie sale entonces un partido así bueno imagínense ustedes eso es por siempre que ni las bodas ya porque las bodas por la iglesia si hay algún problema hay vías para separarse en el PLD eso es por siempre entonces los jóvenes de ese partido y de todos los partidos van aprendiendo que si quieren llegar que si quieren ascender lo que tienen es que lamberle al que está mandando arriba y se reproduce todo yo te voy a ti te rindo los honores que tú quieres que yo haga para que me apoyes gano el puesto y voy a apoyar a otro para que me apoye y entonces la independencia de criterio el que piensa distinto el que cuestiona a ese partido no llega no logra llegar ese es el gran desafío que tiene pero de eso se ocuparán ellos otros que se encarguen del país entre las los retos que tenemos por supuesto está la salud está la educación hoy hubo alguna declaración del ministro entrante de educación sobre eso y otros temas yo les converso después de esta pausa y otros temas ¡Gracias!